Música Estoy motivado, la verdad, la primera pelea es el peso y estoy más que motivado porque otra vez llegué a 145 y sabemos lo que es duro, esta categoría es muy duro llegar, pero yo creo que esa es la motivación suficiente, llegar al peso y ya todo lo demás es lo que he trabajado en la academia, solo esperar que llegue el día y invitar a todos a que lleguen ahí a darme su apoyo y apoyar a la MMA, estoy listo y creo que voy a dar un gran show mañana, voy a volverme loco, estoy muy bien, estoy muy motivado, estoy muy agradecido con mi equipo, con la gente que me apoya, con los comentarios de Facebook, todo, la gente está muy pendiente de mi carrera y eso me alienta y voy con todo, voy con todo, voy con mi peso, voy con todo, voy en mi tiempo y voy en mi época, este es mi momento y quiero aprovecharlo, todos invitados mañana al Hotel Wilhelm, a las 8 de la noche estarán dando inicio el evento, no se pueden perder el regreso del perro, ahí los espero. ¡Gracias!